El régimen marroquí mantuvo un bloqueo militar policial informativo durante más de 20 años. En el Sáhara Occidental cualquier periodista para que entre está amenazado por una expulsión y cuando haya una suerte pueda entrar el periodista tiene que estar escondido porque en cualquier momento se enteran las autoridades de ocupación que estarían expulsados, perseguidos. Y si los policiales no se encuentran en el sitio, no se encuentran en el sitio, sino que se encuentran en la fuente o en el sitio, o en la fuente o en la fuente, o en la fuente o en la fuente, o en la fuente o en la fuente. Es decir, este es el medio ambiente. Queremos ser una alternativa periodística para que todo el mundo sepa lo que está pasando aquí. El activista de los derechos humanos es el enemigo número uno para Marruecos. Porque claro, Marruecos no quiere que haya testigos y lo que vende al exterior es que aquí se vive en una paz y el respeto de los derechos del pueblo saharaui, pero esta no es la realidad. Lo que impide que se vea la cantidad de los saharauis en favor de la independencia es la represión. Dicen, 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 pero no cumplen nada. Si no hay solución, habrá lucha armada. Se ríen de nosotros con la misma historia. Más de 40 años y no falla mi memoria. Si nosotros no luchamos, dime quién lo hará. Nos unimos, avanzamos y gritamos libertad. Somos el futuro, nueva generación. En Masila Sahara no existe rendición.